Ministerio de Gobernación, Nota de Prensa. El Ministerio de Gobernación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional informa a nuestro pueblo que los días miércoles 29 y jueves 30 de noviembre se cumplió con los protocolos de atención médica, exámenes de laboratorio y lectura de resultados a Rolando Álvarez en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro. Se adjuntan las fotografías de la consulta médica del día de ayer. Todo lo anterior se realizó de acuerdo al programa de atención médicas, visitas y entrega de paquetes que hemos venido realizando, cumplidamente los días y fechas informados ayer. Se anexan las fotografías pertinentes. Managua, Nicaragua, 30 de noviembre del 2023, Ministerio de Gobernación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!